Esta Semana Santa vas a vivirla a un paso del cielo. Papagayo Beach Club presenta Pasión. Jueves 2 con Suban, viernes 3 con Shonky, sábado 4 con Cuartero, domingo 5 Passion Closing. Vive una semana de auténtica pasión en Papagayo Beach Club. Consigue ya tu entrada con descuento en nuestra web.